Bueno, en este momento vamos a elaborar las chapatas o fiabatas, en la cual es una masa mucho más hidratada y no le vamos a dar ningún formado. Lo que intentamos es el gas que hemos recogido a lo largo de toda la fermentación de la noche no eliminarlo y lo que hacemos es hacer un rectángulo y directamente colocaremos del corte en la bandeja y a fermentar. Tratando con mucho cuidado la masa para que podamos ir estirándola para hacer un rectángulo en el cual dividiremos y obtendremos las piernas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.